Aquí está. Así que nuestro querido director Jim Harim le dio material valorado en 20.000 millones para volver a casa medio muerto porque no fue capaz de hacer su puto trabajo. No lo entiendo. He recibido un informe que confirmaba que han visto 5 kilos de Laika y era igual que la muestra. Así que parece que los de transporte Segwold lo fabricaron. ¿Y cuándo se lo entregaremos al comprador? En 15 días. Llámalos y diles que tendremos todo el material antes de la fecha a tope. Pero el problema es que casi no tenemos materias primas. La última vez, el director Harim cogió todo lo que pudo encontrar y se lo llevó a Segwold. ¿Tiene planeado ir a Corea, directora SEO? Debería ir y enseñarles qué ocurriría si se atrevieran a enfrentarse a nosotros. Por favor, dígame el número de prueba. Estación de Johnson. Prueba número 13. Perdón, inspector. Déjeme comprobar si la batería sigue funcionando. Necesito escanear el código. Un momento. Maldito SEO. ¿Todavía cree que es SEO ya un rack? ¿Por qué está tan obsesionado con él? Es que no lo entiendo. ¿Por casualidad? ¿Esto es por Dong Wu y Seo Jung? Buen trabajo. Ya ha pasado el médico. Soy del Departamento de Neurología. Déjeme que revise su gráfico. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Congeles sus cuentas. Pero ya lo habían retirado todo. Parece que fue cosa de SEO ya un rack. Mi querido señor SEO ya un rack. Debe estar muriéndose por llamar la atención. Perdí la guerra, así que... Estaba predestinado a perder también mi botín. No hace falta darle más vueltas. ¿Entonces sabes cuándo llegará de China? En un par de días. En un vuelo diurno. Esa invitada nos llevará... ...con toda seguridad al paraíso. Ponga todo el equipo en el caso. ¿Crees que podemos elegir como en un restaurante chino? Todo lo relacionado con transporte seguo... ...fue transferido al Departamento Central de Investigaciones. Pero podemos cooperar con ellos. Casi hemos terminado de investigar nuestro caso actual. ¿Los has visto en algún caso de agresión? Relájate ya, hombre. Considéralo una recompensa. No existe ningún motivo para que me recompensen. ¿Por qué no? Si capturaste al infame señor Lee. ¿Cuántas veces tengo que repetírselo? ¡Brian no es el señor Lee! ¿Todavía sigues con eso? ¿Todavía crees que Seo ya un rato es el señor Lee? Hemos confiscado más de 20.000 millones de Laika... ...en el incidente de Johnson. Y además, dos de los directores encargados... ...de sus fondos secretos han sido secuestrados. ¿No le parece obvio quién está detrás de todo esto? No está en nuestras manos. Así que deja de insistir y ni se te ocurra investigar más. ¿Y si atrapan al verdadero señor Lee? ¿Qué hará entonces? Mi especialidad... ...es agachar mi puta cabeza ante las cámaras. Pero si vuelves a causar problemas... ...mientras estás intentando atrapar al señor Lee... ...esto no terminará con una simple discusión. Señor comisario. Puedo obviar la muerte de esa menor y la de Dong Gu... ...en esa explosión solo por una razón. Porque atrapaste al señor Lee. Así que mejor termina esto de la estación de Johnson... ...mientras todavía soy amable contigo. ¿Crees que estás entrando en tu habitación o qué? ¿No has aprendido a llamar? Mire lo que está saliendo en la tele. Fueron asesinados y entonces se escaparon juntos del hospital. Lee era conocido como el señor Lee... ...el líder de la mayor red de narcotráfico de Asia. Sufrió camaduras graves durante un conflicto interno en su organización. Había estado recibiendo tratamiento en el hospital... ...y si es bueno. ... encontremos allí. No, no, no. Por supuesto que sí, directora Xeob Xochéon. En China, en vez de usar su nombre, la conocen como Gran Cuchillo. ¿Y bien dónde está toda la laica? Lamento decirle que por el momento ha sido confiscada toda por la policía.